Muy buenas tardes a la compañera presidenta de la asamblea, a ustedes, compañeros asambleístas, compañeras asambleístas, esa diversidad que está hoy aquí, más o menos así es nuestra FENOCIN, una organización intercultural en el país y por ello hemos venido hasta acá porque queremos entregar un mandato ciudadano, nuestra organización es la Confederación de Organizaciones Nacionales de Campesinos, de Indígenas y de Afroecuatorianos y Montuvios. La organización viene trabajando con su énfasis en lo que tiene que ver a la seguridad alimentaria y a la interculturalidad y hacia eso va enfocado la propuesta que hoy vamos a dejar para ustedes porque es importante que nos vayamos conociendo porque solamente cuando pongamos a trabajar gobernantes y gobernados y hacer las cosas con una sinercia entre autoridades y organizaciones sociales vamos a lograr esa suma causa y que es lo que perseguimos todo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y nuestras descendencias futuras porque es importante conocer que están pensando los honorables asambleístas en el tema de la salud, que están pensando los honorables asambleístas en el tema de la interculturalidad, en la lengua materna, en la salud ancestral, que estamos pensando. Es importante saber que estamos pensando estimados asambleístas en el tema del nuevo código laboral, como estamos pensando asegurar a nuestros campesinos que dan de comer a las grandes ciudades, como estamos pensando en aquellos comerciantes informales que están en los comerciantes informales que están en las calles y que no tienen un seguro social, que estamos pensando para ello, como vamos a codificar eso en el nuevo código de la salud, que estamos pensando sobre el tema de los transgénicos, que estamos pensando, que estamos pensando sobre el tema de los biocombustibles. Es importante, estimados asambleístas, que vayamos discutiendo esos temas. Por ello, nuestra propuesta dentro de un sin número de cosas que recogen esta esencia de la vida mismo, de la interculturalidad, del suma causa, es proponer a ustedes, comprometerles a ustedes, compañeros asambleístas, compañeras asambleístas, para que creemos una mesa, una mesa de diálogo, una mesa donde podamos confluir los diferentes temas. Por ello, pedimos la creación de la mesa de diálogo y de sesión intercultural. Como decía la compañera María, que anteceden la palabra, nosotros manejamos mucho la participación, que es la esencia de la organización. Por ello, quiero llamar al compañero Franklin Columba, dirigente de salud de la FENOCIN, para que concluya con lo que es nuestro mandato ciudadano para ustedes, honorables asambleístas. olivecos asambleístas upai chani, mashikuna Thank you